Como la dejaron, ¿no? Partieron todo. Así amaneció la imagen de la Virgen del Carmen el pasado domingo 17, tras ser destruida por unos vándalos. Los fieles de la comunidad de la parroquia Santa Bárbara en la diócesis de Socorro y San Gil en Colombia se encontraron con esta escena, reflejo de la descomposición mental, espiritual, social y personal de una persona, según el padre Álvaro Romero, párroco de la parroquia Santa Bárbara de Mogotes, a la cual pertenece la sagrada imagen. El padre Romero pidió respeto a la libertad de credos. De inmediato, los feligreses se pusieron manos a la obra y aquí los resultados. La querida imagen mariana reconstruida para alegría de los devotos de la Virgen del Carmen, que en Colombia son abundantes.